Nosotros tenemos otros datos. Este gobierno no tiene la intención de contratar de nuevo los servicios de la empresa Fisamex. No es una ocurrencia, no es un capricho. No tenemos considerado ningún nuevo impuesto para 2022. La gobernadora del Estado Marina del Pilar, Ávila Olmeda, ofreció este miércoles 24 de noviembre la primera emisión de las conferencias mañaneras de su gobierno. A diferencia de la administración de Jaime Bonilla, la gobernadora inició este esquema con medios de comunicación presentes y respondió preguntas de distintos temas. Estas conferencias se van a realizar de manera semanal, cada miércoles específicamente en un municipio distinto. La primera mañanera se ofreció desde Tijuana y la gobernadora estuvo acompañada de los titulares de las Secretarías de Salud, Bienestar y Hacienda. Aquí, los temas clave de la mañanera. Salud. Entre los anuncios que se hicieron, se destacó una inversión de más de 23 millones de pesos para abastecer de insumos los hospitales ante el repunte de contagios de COVID-19. Asimismo, se anunció que para principios de diciembre habrá cambio de semáforo epidemiológico. Va a haber el aforo acorde al semáforo que tengamos en ese momento. Todo orienta que desde inicio de diciembre estaremos afortunadamente en semáforo amarillo y esto nos permitirá aumentar el aforo que tenemos en estos días a un 75%. Regreso a clases presenciales. La gobernadora dio a conocer que se tiene planeado para el 16 de febrero del 2022 el regreso en su totalidad de planteles tanto públicos como privados de nivel de educación básica. Y con el monto de 400 millones de pesos, se le pagará al magisterio la nómina extraordinaria estatal y federal, bono federal, bono magisterial, prima vacacional y, asimismo, la nómina del mes de noviembre, para jubilados para el 29 y 30 de noviembre. Secretaría de Seguridad Ciudadana. La gobernadora reconoció al responder preguntas de la prensa que su mayor apuesta para solucionar el problema de inseguridad que vive el Estado es la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual ya fue aprobada por los cabildos de Mexicali, Tecate y San Quintín. Nosotros no hemos hablado del regreso de la PEP, de hecho la PEP nunca se fue, nada más le cambiaron de nombre y de color al uniforme. Sin embargo, lo que tenemos que seguir trabajando es en capacitar, en equipar y sí en rescatar a los elementos buenos, que estoy segura que son los más que tenemos en Baja California, a los elementos que contribuyan a tener la mejor fuerza de seguridad del país. También invitó a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, que se posicionó en contra de dicha secretaría, a analizar la iniciativa. Yo le invito a reflexionar sobre el tema de la Secretaría de Seguridad. Tijuana no solamente es el municipio más violento del país, sino también está considerado como uno de los municipios más violentos del mundo. Entonces, pues invitarla a ella a analizar la situación de la secretaría, al final del día es una secretaría que estaría ayudando al Ayuntamiento de Tijuana a trabajar en coordinación, a trabajar en comunicación. Planta fotovoltaica. Se confirmó que la actual administración está buscando la forma de cancelar el proyecto de la planta fotovoltaica que promovió el exgobernador Jaime Bonilla Valdés. También indicó que el proyecto tiene más beneficios para el inversionista privado que para el gobierno del Estado. Las conclusiones nuestras son contundentes. El proyecto, tal como está estructurado, es un proyecto que no corresponde a la necesidad que tiene el Estado en términos de costo del suministro de energía eléctrica. Es decir, es un proyecto estructurado con ventajas para el inversionista privado que lógicamente representa condiciones de desventaja en términos del plazo, del precio y de los mecanismos de garantía hacia el Estado. La gobernadora apuntó que estas conferencias seguirán el esquema de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se responderán todas las preguntas realizadas. Gracias. 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 Gracias.